hola bienvenidos aquí al canal de servimax android donde les vengo presentando un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar a cómo van a poder ocultar y desaparecer como oye ocultar y desaparecer o lo que vendría siendo la notificación de que queda muy poco espacio ok lo que van a hacer directamente es una vez estando su dispositivo android son unos pasos sencillos bueno lo que vamos a hacer primeramente va a ser dirigirnos hacia lo que es la esquina superior como pueden ver en la parte de la esquina superior izquierda ahí no salen las notificaciones pero como podemos ver tenemos aquí lo que es la carpetita que hice de mis archivos que da poco espacio en ese cuantito como podemos ver también nos sigue apareciendo aquí en la esquina superior izquierda ese loguito de la carpeta que es muy molestoso ya que a simple vista demasiado molestoso y creo que todos queremos que es el logo desaparezca porque nos molesta o sea aparte de coger y llenarnos lo que la barra de notificaciones en nuestro smartphone a simple vista es muy molestoso verse luego ahí bueno en este vídeo te voy a enseñar cómo vas a poder solucionarlo cómo vas a hacerlo desaparecer y ocultarlo de una sola vez por todas bueno lo que vas a hacer directamente es bajar la barra de notificaciones para ingresar rápidamente y vas donde está luego de un tono hasta el apartado que se queda poco espacio baja deslizar a la derecha así y vamos dónde está la llavecita de configuración una vez hayamos hecho eso a usted le va a parecierto así van a seleccionarlo dice globos notificaciones aplicaciones van a desactivar este interruptor una vez hecho eso se van a dice análisis de almacenamiento tocan ahí de ahí se van dice estilo de notificación la primera tocamos y nos va a salir cuatro opciones y bueno ya que en estas cuatro opciones que tenemos vamos a seleccionar la última que dice silenciada y minimizadas tocamos ahí y ahora sí retrocedemos y nos vamos donde dice mis archivos una vez en mi archivo hacemos lo mismo donde dice estilo notificación en la primera tocamos y vamos a la última opción que dice silencia de minimizadas la tocamos y ya habíamos hecho todos los pasos y como pueden ver en la parte de la esquina superior izquierda donde están la parte de las notificaciones ya no nos aparece esa carpeta molestosa y ahora sí ya podemos salir y como podemos ver ya hemos solucionado ese problema ya no nos aparece esa carpeta molestosa y bueno sin más que decirle compañeros no se olviden de suscribirse apoyar este vídeo con online ya casi me hubieras de mucho y ojo 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 que la verdad yo no estoy diciendo que lo vas a poder eliminar esa notificación pero si vas a ayudarte mucho al hacer que desaparezca y ya no sea tan molestoso como antes como pueden ver inclusivamente ahí sale algo pero o sea comparado con lo que antes salía la verdad que se ha solucionado bastante es un truco que yo lo he descubierto y la verdad yo no lo he visto en los demás vídeos y bueno espero que por esta idea apoyen con un gran line deja tu comentario si tienes alguna idea nueva que quiere implementar algún vídeo y bueno chao y suscríbete ya que si me llorías de mucho seguir creciendo y traerte ideas nuevas chao que no se olviden de suscribirse a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal